Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El efecto Binance. Pasamos a sacar otros. Habíamos cogido 11. De estos 11 nos hemos quedado con 7 valores que pueden ser interesantes en efecto Binance. El primero se echó, ¿no? Que ahora están los 1.000 millones. Son 111.000 millones total. Capitalización del mercado 300. Pero esta es la técnica que ha salido, salió en marzo del año pasado, ha subido, subió, pues bastante, subió de 3 a los 27. Prácticamente llegó a subir, pues incluso podemos decir un por 10 o por 20, dependiendo de donde la cogiéramos. Entonces nosotros, de momento está en bajista. Vamos a ver si es capaz de volver a la zona de 3 y ahí volveríamos a comprar. Con objetivo, otra vez, la zona de los 25. ¿Ok? Pero bueno, ha pegado una pedazo de subida brutal a la caer. Bueno, dejemos que caiga tranquilamente y volvemos a retomarla en el momento en que gire al pista. En la siguiente... Es... Aquí está. Esta que ya hemos visto. Esta es MDT. ¿Vale? 50 millones, 34. ¿Por qué la sacamos aquí? Porque ha tenido subidas y siempre los mínimos han ido subiendo. Por lo cual, ahora se puede comprar en la zona que está entre 0.05 y 0.02 con objetivo 0.15. Eso prácticamente es entre 1x3 y 1x5, depende de la zona que entres. Compran de 0.02 a 0.05 con objetivo 0.15. Tenemos Cortex. Esta también... ¿Por qué nos gusta? A ver, es un poco mierda, pero... Primero, son 300 millones de tokens, capitalización diluida 67, capitalización del mercado 50, pero hay una zona clara de compra, que son los 0.10, 0.09, así. 0.10, 0.09 con objetivo 0.50, incluso 1. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues ese modelo. Comprar en la zona que está aquí en 0.10, 0.11, con objetivo 0.50, 0.60. Siguientes. Después de Cortex tenemos Fénix. Esta ha ido subiendo de forma progresiva. Primer máximo que toco aquí, fijaos, con los 2.5, los siguientes son el 4, ahora el 3. Bueno, vamos a intentar cazarla en la zona entre los 0.80 y el 1 con objetivo el 3. Y Q, pues un poco parecido a Cortex. O sea, nos deja clara una zona de soporte, que es la zona de los 0.004, 0.003, 0.002, 0.005, entre 0.002 y 0.005, 0.006. Pero bueno, vamos a irnos a 0.005, 0.002. ¿Vale? Objetivo, el 0.1 y luego el 0.2. Por lo cual ahí te garantizas 0.01, 0.02. Te garantizas entre un por 3 y un por 6. Bastante bien. Y por último, NFP Prompt. 376 o 1.000 millones de tokens. Está en un periodo bajista. Llegó a estar en 1.20. Salió en enero, pero salió en diciembre del año pasado. Está del 1.20 a las 0.30. Hay que dejar que caiga. Seguramente hasta el 0.10. Y ahí compra. Entonces, la mayoría de estas tienen potencial de que saber exactamente dónde entrar. Entonces, el efecto Binance se ve, pero hay que ser listo y entrar en aquellas que tengas un suelo claro. Y las que nos empiezan a gustar son este modelo. ¿Qué significa? Que tú pones la orden de compra en el suelo claro. Por ejemplo, 0.002. Y luego dejas la orden de venta en 0.10, 0.20. Muchas de estas están en Mexted. La mayoría suele estar en Mexted. Y ahí, cuando llegues a esa zona, pones una orden de venta automática. Si ejecuta, te sales y a por otra cosa, mariposa. Y ese es el efecto que queremos. El efecto que queremos es ese. Compras en las zonas claras de suelo y colocas órdenes. Seguramente, órdenes de este estilo. Bueno, pues si yo compro en 0.002, pues saco una primera en 0.075, una segunda en 0.09, una tercera en 0.11, otra tercera en 0.12, otra tercera en 0.14 y otra en 0.15 y en 0.17. Si tengo 100 para salirme, pues hago 6 salidas. De esta forma, al final, a medida que vayas subiendo, te vas saliéndote y te queda una media relativamente alta. Que en un momento dado se tuerce y se gira, pues la vendes. Vendes lo que te quieras, ¿vale? Pero es una muy buena apuesta. El efecto Binance funciona. Un abrazo y hasta siempre. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.